El diputado Santiago Martínez dijo que la cosecha cafetalera 2021-2022 fue de más de 3.6 millones de quintales, considerado como el principal rubro de exportación nacional. El programa para el fortalecimiento del sector cafetalero, que se enfoca en capacidades, acompañamiento técnico para el manejo de cultivo, incremento de productividad, establecimiento de nuevas áreas y renovación de plantaciones ya establecidas, construcciones e infraestructura para el procesamiento, acopio y comercialización, entre otros, aportando significativamente a la estrategia nacional para el desarrollo de la caficultura nicaragüense. Viendose reflejado en el incremento de la producción nacional de 1.3 millones de quintales en el año 2007 a más de 3.6 millones de quintales en el ciclo 2021-2022, lo que, ayudado por los precios actuales, sitúan nuevamente al café como principal rubro de exportación nacional. Indicó que Nicaragua continúa fortaleciéndose con la inversión extranjera directa, ya que estadísticas del Banco Central registran que, en el primer trimestre de este año, se registran 480 millones de dólares. De acuerdo a las estadísticas del Banco Central, al cierre del 2021, se contaba con 1.220 millones, creciendo en 838 millones en relación al año 2007. Ya en el primer trimestre del año 2022, se registran 480 millones de dólares de inversión extranjera. Continuamos siendo el país más seguro de Centroamérica y, por tanto, el destino más atractivo para inversiones en la región. Noticias 12, Darlene Tellez.